Mi nombre es Osvaldo y tengo 45 años. Soy operario metalúrgico, me dedico a hacer caños. El trabajo en la fábrica es una tarea que implica poner mucha atención y cuidado. Un mínimo error o discreción en el manejo de las máquinas, las herramientas o los materiales pueden ocasionarnos un accidente en el momento más inesperado. Quiero estar preparado y saber cómo actuar en una situación así. Por eso estoy haciendo este curso de primeros auxilios. ¡Suscríbete al canal! ¡Traga la silla, traga la silla! Esa no es una escena segura. Los compañeros están tratando de ayudarlo como pueden. Alguien le está tirando un vaso con agua. Alguien detuvo la máquina, esa máquina sigue funcionando. En la escena no es segura. Primero deben haber cortado la electricidad, haber parado las máquinas, lo están ayudando. Y Osvaldo está shockeado. Está shocado por la situación. No puede actuar. No puede actuar. Claro, él no va a poder actuar en esa situación. Hoy en primeros auxilios, heridas y hemorragias. Buenos días a todos. Hoy, como verán, estamos en una fábrica, un lugar donde frecuentemente pueden ocurrir accidentes, sobre todo si no tomamos las medidas de prevención necesarias. Y el tema de hoy va a ser heridas y hemorragias. Sumario. Las heridas, el tratamiento, asepsia y antisepsia, hemorragias. Entonces vamos a definir, vamos a empezar a definir un poquito qué es una herida. Y una herida es una rotura, una disrupción, un daño que se provoca en un tejido o en un órgano por un traumatismo mecánico. ¿Está bien? ¿Qué significa? Con alguna fuerza mecánica externa. Y vamos a ver un poquitito cómo las vamos a clasificar a las heridas. Por ejemplo, las podemos clasificar por su forma. Por su forma y por el agente traumático que las causó. ¿Y cómo las podemos definir? Bueno, como tenemos acá, una contusión es una herida que tiene una expresión mínima en la piel y en la cual vamos a tener un hematoma, ¿eh? ¿Y qué vamos a tener, por ejemplo? ¿Mucho qué? Un dolor. Mucho dolor, está bien. Un golpe, exactamente. Muy bien. Ya un poco más complejas tenemos las heridas incisas o heridas cortantes, ¿eh? En la cual nosotros vamos a tener una herida, una expresión en la piel, por ejemplo, de una herida grande, ¿está bien? Amplia, ¿eh? Son heridas que, digamos, su largo es más que su profundidad. Por lo general, los bordes, los límites de esa herida van a ser vitales, van a estar vitalizados, ¿eh? Van a sangrar. Las heridas punzantes, al revés de las heridas incisas, yo voy a tener una mínima expresión, a lo mejor, en la piel, pero tengo que sospechar que están producidas por un elemento punzante que ha ingresado dentro del cuerpo y la diferencia es que tengo una expresión mínima, pero son heridas más profundas. Muy bien. La herida contusa es, por lo general, producida por un elemento con bordes romos. Por ejemplo, un palo, que nos peguen un palazo en el brazo, en la cabeza y demás. ¿Qué es lo que voy a tener ahí? Bordes desvitalizados, una herida abierta, ¿eh? Con bordes desvitalizados. Puede ser que tenga pérdida de sustancia. ¿Qué significa esto? Que se haya perdido piel en el golpe o que se haya perdido algún pedacito de músculo, que es lo que tenemos. Y algunas de todas estas heridas también van a generar algo que llaman heridas complejas. ¿Las heridas complejas qué son? Y son heridas que afectan varias estructuras que están para abajo de la piel, ¿no es cierto? Pueden afectar la piel, el tejido celular subcutáneo, que es la grasita que tenemos debajo de la piel, el músculo, ¿y qué más? Huesos. Huesos, tendones, ¿eh? Eso es una herida compleja. Y también tenemos, para nombrar, heridas especiales que las llamamos a las heridas de armas de fuego, ¿eh? O las mordeduras. Heridas de armas de fuego o mordeduras son heridas especiales. ¿Por qué? Y porque, por lo general, las heridas de armas de fuego provocan un gran daño. Repasando lo que vimos. Una herida es una lesión que se produce en un tejido u órgano del cuerpo. De acuerdo a cómo se producen, adquieren una forma determinada clasificándose en contusión, heridas incisas, heridas contusas, heridas punzantes, heridas complejas y heridas especiales. Como por ejemplo las causadas por armas de fuego o por mordedura humana o animal. Soy Romina, soy profesora de inglés. Yo soy Osvaldo Mario Tartarini, vivo en Moreno. Soy Cecilia, tengo 28 años. Tengo dos hijas. Fundamentalmente, quiero hacer este curso para estar capacitado y poder transmitirle a mis compañeros, en caso de primeros auxilios, en caso de accidentes, la contención necesaria. Mi nombre es Santiago, tengo 26 años, soy bombero. Me ha tocado vivir, en muchos trabajos, diversas clases de accidentes. Yo tuve alguna que otra experiencia de primeros auxilios que me pasó a mí o que le pasó a algún compañero y no supe qué hacer. Soy Juan, tengo 34 años, soy chofer de línea. Siempre tuve como inquietud poder hacer un curso de primeros auxilios para poder ayudar. Me sirve como experiencia nueva en una eventualidad que tenga en el transporte cuando esté trabajando. Me interesó el tema del curso por el tema de accidentes domésticos. Si uno tiene conocimientos de primeros auxilios, puede, en algunas situaciones extremas dentro de su familia, dar una mano bastante importante. Otra forma de clasificar las heridas es en leves y graves, como vemos acá en esta infografía. ¿De acuerdo a qué factores vamos a tener de gravedad? Bueno, un factor de gravedad es la extensión de la herida. No es lo mismo una herida pequeña, una herida chiquita, que una herida que tenga una gran longitud. La extensión de la herida es un factor de gravedad. Otro factor de gravedad es la profundidad, como bien dijimos antes. No es lo mismo una herida chiquitita, poquito profunda, que una herida muy profunda. Que pase también de lado a lado, decís vos. Exactamente, eso es una herida, es un factor de gravedad de las heridas. La localización periorificial se llama, en la cara, en el abdomen o en el tórax, son heridas, digamos, son factores de gravedad. Eso hace que una herida sea de leve a grave. También las edades extremas de la vida. Los chicos, los niños y los ancianos, eso, digamos, una herida en un chico y en un anciano es un factor de gravedad. También una persona diabética va a tener algún tipo de trastorno de la cicatización o una persona que tenga algún tipo de trastorno de la coagulación. Entonces, todo ese tipo de factores son factores que determinan la gravedad de una herida. Repasando, según algunos factores como la extensión de la herida, su profundidad, la localización, si es en cara, abdomen o tórax, el objeto que la causó o el estado general del herido y su edad, las heridas se clasifican en graves o leves. ¿Cómo vamos a hacer nosotros para hacer los primeros auxilios ante una herida leve? Bueno, ante todo, vamos a evitar, nosotros, vamos a evitar contaminarle más la herida a la víctima. Por ejemplo, hoy, en la situación que pasó acá en la fábrica, ¿no cierto? Imaginate, vos querías actuar y tenías las manos todas sucias por estar trabajando, que es lógico. Y si nosotros vamos con nuestras manos sucias a tocar la herida de esa persona que también ya estaba sucia, ¿qué vamos a hacer? Contaminamos más. Vamos a contaminar más. Entonces, evitar contaminar la herida, lavarnos nosotros las manos y colocarnos los guantes, en ese orden. Después, vamos a ir a lavar y a desinfectar la herida. ¿Cómo vamos a lavar la herida? Depende de donde esté localizada, con un chorro de agua, con suero, con solución fisiológica, con suero fisiológico o con un chorro de agua no muy fuerte y no muy fría. No muy fuerte para no dañar las estructuras que ya están dañadas y no muy fría porque eso después complica la posterior cicatrización. El botiquín de primeros auxilios debe estar siempre bien equipado con todos los elementos necesarios para poder responder ante cualquier situación de urgencia o emergencia que se presente. Recordemos, además, algunas de sus características. Transportable, accesible, organizado y limpio. ¿Cómo desinfectamos una herida? Por ejemplo, supongamos que tenemos una herida cortante así. ¿No es cierto? ¿Ven? ¿Todos ven? Una herida cortante. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos una gasa. Es muy importante también, si no tenemos gasa, tener un trapo limpio. Sí, muy bien, muy buena pregunta. Puede ser una gasa, debería ser una gasa, o puede ser el trapo más limpio que tengamos, el pedazo de tela más limpio que tengamos. Pero no algodón. Exactamente. Traten de no utilizar nunca algodón. Entonces, ¿qué hacemos? Iodo povidona. ¿Y cómo limpiamos las heridas? De la siguiente manera. Siempre de adentro hacia afuera. ¿Cómo? Así. En forma radiada, como los rayos del sol. La herida es esta así, en longitud. Hacemos así. Limpiamos así. Esta es una manera, y la otra manera es siempre de adentro hacia afuera, en forma radiada. Así. De adentro hacia afuera. ¿Para qué es esto? Para alejar los gérmenes del foco de la herida. ¿Qué hacemos con esta herida? Ponemos una gasa, esta herida va a estar sangrando. Hacemos una compresión directa de la herida, una vez que ya la desinfectamos. Compresión directa, y después ¿qué hacemos? Vendaje. Un leve vendaje compresivo. ¿El vendaje tiene que ser leve o necesita una cierta compresión sobre la herida? Una cierta compresión. Pero no mucha. Muy bien. Para no cortar la circulación. Y por último, ¿por qué tenemos que llevarlo al centro asistencial? Para prevenir la infección tetánica. Esa persona, si no sabe cuándo fue la última vez que recibió la dosis de vacuna antitetánica, tenemos que preguntarle para ver si tiene su esquema vacunatorio completo, y en el hospital le aplicarán la vacuna correspondiente. Repasando lo que vimos, heridas leves. El tratamiento de una herida está dirigido a prevenir la infección y para ello se debe evitar que el socorrista contamine la herida, lavándose bien las manos con agua y jabón, utilizar guantes descartables, lavar la herida con agua y jabón o con suero fisiológico, desinfectar la herida, cubrir con gasa y vendar si fuera necesario. Lo que no hay que hacer en caso de heridas. No utilizar algodón. No quitar cuerpos extraños e enclavados. Sobre una herida no utilizar polvos, cremas, pomadas. No manipular la herida. Nosotros, primero, ¿qué tenemos que hacer ante cualquier herida grave? ¿Está bien? La vamos a tratar, la vamos a hacer el tratamiento, la vamos a hacer la curación, vamos a controlar sus signos vitales y vamos a tratar de evacuar inmediatamente a un centro asistencial. Pero en particular, las heridas, por ejemplo, penetrantes de abdomen. Por lo general, van a estar producidas por qué tipo de objetos? Objetos... Punzantes. Punzantes, está bien, muy bien. Pueden ser heridas punzantes. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a tener una herida que va a comunicar el exterior con el interior de la cavidad abdominal y podemos llegar a tener, por ejemplo, una parte del intestino que sale hacia afuera. Eso se llama una evisceración. Sale una viscera, puede salir un asa intestinal. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahí? Vamos a cubrir esa zona, ese intestino que salió afuera, con una gasa estéril o una tela lo más limpio posible, embebido en agua, puede ser en agua de la canilla o preferentemente en solución fisiológica, lo vamos a tapar y vamos a trasladar inmediatamente al hospital. Y la otra situación que podemos tener es que esa persona tenga un objeto introducido en su abdomen y no tenga enclavado. Nosotros no vamos a hacer nada. Vamos a hacer el primer auxilio y eso después lo va a resolver el cirujano en el quirófano. ¿Por qué no lo vamos a retirar nosotros? Porque nosotros, si nosotros llegamos a retirar ese objeto que está enclavado, podemos generar una hemorragia masiva y cataclísmica y puede ser muy grave para la víctima. ¿Y por el dolor que tiene? ¿Nos pide algún calmante o algo? ¿Qué hacemos? Muy buena pregunta. Nunca, por favor, nunca, estas personas por lo general si tienen una hemorragia grande van a tener sed, le van a pedir, tengo sed, dame algo para tomar. Nunca le den nada para tomar, ¿está bien? ¿Por qué? Y porque esta persona va a ir a quirófano, es una complicación agregada, ¿está bien? No le demos nunca nada de tomar, ni un analgésico, ni agua, aunque nos pida. Vamos a ver acá un poquitito, vamos a improvisar. Por ejemplo, tenemos un objeto, imagínense que esto es el abdomen de una persona y tenemos un objeto enclavado, ¿eh? Por ejemplo, tenemos este cuchillo enclavado en el abdomen de una persona. ¿Cómo vamos a hacer nosotros para hacer los primeros auxilios? ¿Vamos ahí y lo vamos a retirar? No. No, ¿eh? Por favor. Nos vamos a poner los guantes y ¿qué vamos a hacer? Vamos a aprender cómo tenemos que fijar este elemento que tiene clavado la persona en el abdomen. ¿Por qué? Porque si esto, nosotros trasladamos a la persona hacia el hospital o lo traslada la ambulancia, el servicio de emergencias, hacia el hospital, si esto se está moviendo, adentro puede lesionar aún más gravemente lo que ya está lesionado. Como el saludo de la herida. Exactamente. Entonces, vamos a aprender cómo se fija. Vamos a tomar la gasa, ¿está bien? Si tenemos todos los elementos en un botiquín de primeros auxilios, tomamos las gasas, las ponemos así a la mitad, ¿está bien? Las cortamos a la mitad y las vamos poniendo una encima de la otra. ¿Para proteger la herida? No, para tratar de inmovilizar esto, una gasa encima de la otra, lo más arriba que se pueda para tratar de inmovilizar y que esto quede fijo, que esto no tenga este movimiento y no se mueva y no vaya lesionando más adentro. Si no tengo botiquín y no cuento con gasas, ¿con qué otro elemento lo puedo solucionar? Para inmovilizar. Para inmovilizar. Para inmovilizar. Bueno, improvisamos. ¿Eh? Por ejemplo, no sé, una bufanda, una remera, lo que sea. ¿Qué hacemos? Siempre alguien nos tiene que estar ayudando para fijar el elemento y que no se mueva. Hacemos esto. ¿Eh? Envolvemos. Envolvemos el objeto lo más arriba que se pueda. ¿Está bien? Y le volvemos a poner cinta, le ponemos cinta. Entonces lo fijamos. Esta es la manera para inmovilizar un objeto enclavado. Así debería llegar esta víctima al hospital. Repasando lo que vimos. Heridas graves. Cuando la herida es grave, el socorrista debe realizar la primera atención y evacuar a un centro hospitalario para que ésta sea tratada. En los casos de heridas penetrantes, no se debe extraer ningún objeto clavado sino fijarlo. Nunca reintroducir las vísceras. Taparlas con un trozo grande de tela limpia humedecida. A este tipo de víctimas, no dar nada por vía oral. Abrigar al herido y trasladarlo urgentemente. Soy Osvaldo, soy operario metalúrgico. Estoy casado, tengo tres hijos. Yo exactamente lo que hago en el trabajo es hacer caño, como se conoce comúnmente cañista. Es un trabajo en donde tenemos que actuar siempre bien despierto. En donde un error nuestro nos puede costar los dedos. Todos tendríamos que aprender y yo, inclusivamente, vivo aprendiendo todos los días. Para mí es importante aprender todos los días algo nuevo en la vida. Y vamos a hablar ahora de un par de definiciones. Vamos a hablar un poquito de lo que es la asepsia y la antisepsia. La asepsia es un estado libre totalmente de gérmenes patógenos. ¿Qué son gérmenes patógenos? Virus, bacterias, hongos. Esto, por lo general, la asepsia se va a lograr con procedimientos un poco más sofisticados y complicados y en un ambiente, por ejemplo, en el hospital. Y la antisepsia es una serie de procedimientos que nosotros podemos hacer para no tener microorganismos en el tejido vivo. Ejemplos de sustancias antisépticas, por ejemplo, el agua oxigenada o peróxido de hidrógeno. La clorexidina. Más conocida por todos, la pobidona iodada o también el alcohol. ¿Vieron que hay alcohol al 70% y al 94%? El alcohol al 70% es el que se debe utilizar. ¿Por qué? Porque al no evaporarse tan rápido, eso hace que mate mucho más gérmenes en las manos, que los destruya. ¿Está bien? Repasando. Los antisépticos son sustancias germicidas de baja toxicidad que pueden utilizarse en la piel. Los desinfectantes son germicidas de mayor toxicidad que se emplean para objetos, ambientes y superficies. Al seleccionar un antiséptico o desinfectante, se deben tener en cuenta algunas cuestiones, como por ejemplo, su poder germicida, la seguridad y eficacia del producto, su rapidez, su espectro de acción y su efecto residual. El contacto de los antisépticos y desinfectantes con objetos o tejidos sucios puede inactivar o reducir su acción. Asimismo, el uso de dos o más agentes químicos simultáneamente puede alterar los efectos del producto. Los productos iodados deben envasarse en frascos oscuros o quedar protegidos de la luz. Los antisépticos y desinfectantes no se deben rellenar ni trasvasar, tampoco mezclarlos, excepto en los casos en los que su acción se vea potenciada, como sucede entre el agua oxigenada y el iodo povidona. Bueno, y un tema muy importante que vamos a ver hoy es hemorragias. O sea, las heridas por lo general sangran y si sangran abundantemente voy a tener una hemorragia. Toda pérdida de sangre debe ser controlada inmediatamente. ¿Por qué? Y porque si esa pérdida de sangre es una pérdida de sangre muy importante, puede llevar a la persona a tener un shock, un shock hipovolémico, que significa un shock por pérdida, mucha pérdida de sangre, y eso puede llevar a que la persona pierda la vida. Una hemorragia externa puede ser capilar, venosa o arterial. Y ahora vamos a desplayarnos un poco más en esto. ¿Qué es una hemorragia externa capilar? Bueno, es como se rompe algún capilar superficial de la piel y sale un poquito de sangre y nosotros la podemos controlar fácilmente esa hemorragia. Una hemorragia venosa es una hemorragia externa mediante la que va a haber una salida continua de sangre y la sangre va a tener una característica. Como es la sangre venosa, es la sangre que ya recorrió todo el organismo y está volviendo, va a ser roja oscura y va a salir en forma continua. A diferencia del sangrado arterial, del hemorragia arterial, que la sangre va a ser de color rojo brillante y va a salir en forma pulsátil. Va a salir con cada latido cardíaco. Entonces, ante una hemorragia externa, nosotros como primeros auxiliadores, como sofarristas, ¿qué debemos hacer ante todo? Guantes. Muy bien. Recostamos a la víctima. La podemos recostar a la víctima en el piso. La podemos recostar a la víctima sobre una cama. Vamos a evaluar el tipo de hemorragia. ¿Por qué es importante esto? Y porque no es lo mismo una hemorragia arterial, donde se puede perder mucha más cantidad de sangre en mucho menor tiempo, que una hemorragia venosa. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros ahora para solucionar este problema de la hemorragia que tiene una persona en una herida? Bueno, lo primero que debemos hacer sobre cualquier herida que esté sangrando es aplicar presión directa. ¿Qué significa esto? Mediante esa presión, la mayoría de los sangrados de las hemorragias cesan y se controlan. ¿Qué pasa si con la compresión directa, o sea, con la compresión directa de la herida, la presión no disminuye el sangrado? ¿Qué podemos hacer? ¿Se les ocurre? ¿Qué otra cosa podemos hacer? Levantar la extremidad. Muy bien. Entonces, elevamos el miembro a la altura más alta del nivel del corazón. Pero siempre seguimos haciendo la compresión directa. Y si aún con esto no disminuye o no cesa el sangrado, lo que podemos hacer es compresión en determinados puntos. Por ejemplo, en los brazos podemos hacerlo a nivel brachial o en las piernas a nivel femoral. ¿Está bien? Comprimimos las arterias. Repasando lo que vimos. La hemorragia externa puede ser capilar, venosa o arterial. Ante una hemorragia externa, el socorrista debe, en primer lugar, colocarse los guantes descartables, acostar a la víctima y descubrir el sitio de la lesión para evaluar el tipo de hemorragia. Luego, se debe hacer presión directa sobre la arteria con una compresa. Si el sangrado no cesa con presión directa, se debe aplicar un apósito más o un vendaje compresivo, elevar el miembro, excepto cuando se sospeche una lesión de columna. Si de todos modos no se puede controlar la hemorragia, se debe realizar al mismo tiempo, presión directa sobre la arteria con la yema de los dedos o la palma de una mano. En los miembros superiores, la presión se hace sobre la arteria brachial o humeral. En los miembros inferiores, la presión se hace sobre la arteria femoral. Lo que no hay que hacer en caso de hemorragias No utilizar algodón. No utilizar azúcar, polvos, pomadas, cremas, etc. sobre una herida. No colocar torniquete. No dar al accidentado ninguna clase de líquidos. Vamos a hablar entonces ahora de lo que es una hemorragia interna. Vamos a tener algunos signos que nos van a indicar que podemos llegar a tener una hemorragia interna. Por ejemplo, algún sangrado por los oídos, por la nariz, en el recto, en la vagina. Imagínense que esto es una emergencia. Tenemos que recostar a la persona y elevarle las piernas. ¿Para qué? Y porque nosotros la sangre la vamos a necesitar en los órganos nobles del cuerpo. Vamos a necesitar la sangre concentrada en el corazón, en los pulmones, en el cerebro, en los riñones. Vamos a tratar de chequear su respiración. Recuerden que hacíamos el miro, escucho y siento. Vamos a tratar de chequear su respiración. Porque esta persona puede entrar en shock y puede perder la conciencia. Importantísimo esto y nunca se lo olviden. Lo cubrimos con una manta. Por más que haga 30 grados de calor. Por más que estemos en verano. ¿Por qué? Porque esa persona, al no tener sangre circulando dentro de su organismo, va a entrar en un estado de hipotermia. Entonces, siempre cubrirlo con una manta, con una campera, con un pullover, con lo que tengamos. Importantísimo también, nunca, a este tipo de accidentados, darle ningún líquido por boca. Y, como bien dice acá, pedir ayuda urgente para trasladarlo a un centro asistencial. Repasando. Ante una hemorragia interna, se debe acostar a la persona afectada, elevarle las piernas, comprobar su respiración y pulso, y cubrirlo con una manta. Nunca darle el accidentado a ninguna clase de líquidos. Y pedir ayuda urgente para trasladarlo a un centro médico. Hacia un sangrado de nariz. Sí. ¿Es conveniente inclinar la cabeza hacia atrás? Muy buena pregunta. Una persona que tiene un sangrado por la nariz, la tenemos que sentar, ponerlo en una silla, tranquila, sentada, con la cabeza hacia adelante, que la sangre caiga, por ejemplo, en un tacho. ¿Está bien? Compresión de las fosas nasales. ¿Eh? Compresión. Si eso no cede, vamos a agarrar una gasita con un poquitito de agua oxigenada, como tenemos acá. ¿Va a ser un tapón? Claro, muy bien. ¿Eh? Ahora, si la epistaxis, o sea, el sangrado por la nariz, dura más de 30 minutos, tenemos que llevar a esa persona a un centro asistencial. La activación del servicio de emergencias médicas se realiza llamando al número de emergencias de la localidad en cuestión, para lo cual es importante haberlo averiguado con anterioridad y tenerlo a mano. En Argentina, el número de emergencias nacional es el 107. Llegamos al final de la actividad de hoy. No sé qué les pareció, si les pareció interesante. Muy bueno. Bueno, me alegro mucho. La idea es que ustedes lo puedan aprovechar, ¿eh? Para que, bueno, en algún momento, ojalá nunca les toque, pero bueno, por lo menos sepan qué pueden hacer ante una situación en la cual se enfrenten ante una herida que sangra, ¿eh? Por eso la clase hoy era heridas y hemorragias. Bueno, les agradezco mucho por haber venido y nos vemos en la próxima clase. ¿Está bien? Gracias. Hasta luego. Aplausos. 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 Aplausos.